...de ellas puede donar plasma para otros que hoy pasan por la enfermedad. Así están las cosas, país. Ya lo sabés. Un placer. Silencio. Jesús va a hablar. Que viste que yo me daño, no tenga miedo. El Padre tiene placer en darle el reino a ustedes. Vendan lo que tienen y den limosna a los pobres. Hagan para sí mismos bolsas que no se dañen. Para que en ellas coloquen el tesoro que nunca... ...en las que se dañen.